Rocío Carrasco sigue generando controversia con el docu-reality de su vida a Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. La ex-mujer de Antonio David Flores se encuentra viviendo un momento de lo más mediático en la actualidad y eso que únicamente se han emitido dos episodios de los diez que tiene en total la docu-serie de su vida. Rocío Carrasco ha contado absolutamente todos los detalles de su terrorífica vida junto a Antonio David Flores. Tras confirmar los malos tratos de Antonio David, ahora, Rocío Carrasco confirma en el tercer episodio, adelantado por el programa de Salva Mediario, que el embarazo que tuvo de su hijo David Flores fue completamente terrorífico y ella misma se culpa de que ese embarazo cargado de crisis de ansiedad y terror pudieron perjudicar al nacimiento de su segundo hijo. Así lo ha confirmado en el tercer episodio y los colaboradores de Salva me han quedado completamente aturdidos con esta información, rompiendo a llorar en el plató al ver la crueldad de las palabras que Antonio David Flores dedicaba a Rocío Carrasco. En el tercer episodio aparece Rocío Carrasco dando el si quiero al que fuera su marido, Antonio David Flores pero poco después, en el mismo documental se asegura lo siguiente, una infidelidad que lo cambió todo, un segundo embarazo marcado por el horror, ataques de pánico, crisis de ansiedad, estás loca, son las hormonas, el embarazo te está afectando a la cabeza, los celos te están volviendo loca, por culpa de los celos vas a malparir a tu hijo. Sin duda se trata de uno de los relatos más escalofriantes de Rocío Carrasco, pues el programa de Salva me ya ha anunciado que esta fecha fue una de las peores para la hija de Rocío Jurado, cuando corría el año 1999 y poco después decidía separarse de Antonio David Flores. Lo ocurrido tras la emisión de este adelanto del capítulo de Salva me ha hecho que la audiencia se pronuncie en redes sociales sin dejar a nadie indiferente.